La consejera de Economía y Hacienda se ha reunido con la Fundación Anglaje y el grupo de trabajo encargado de la captación de inversores para la planta de vestas de Villadangos del Páramo. Juntos han anunciado que sobre la mesa de negociación ya se encuentran dos propuestas sólidas que garantizarían el futuro de la factoría y de sus trabajadores. Ahora mismo, y sin entrar en más detalles, tenemos dos alternativas industriales para Villadangos. Una es un fondo de inversión y el otro es un industrial conocido en esta tierra que tiene un proyecto para Villadangos de creación de un mínimo de 200 empleos en el año 2019 que quiere invertir en el entorno de 70 millones de euros y que crearía unos mil empleos indirectos. Y el otro proyecto es, como les decía, un fondo de inversión extranjero que también está interesado en Villadangos. No se han querido desvelar los nombres de las compañías interesadas para no interferir en la negociación, algo que esperan desde la consejería se resuelva con rapidez tras el acuerdo firmado entre el Gobierno Central, los sindicatos y vestas. Gracias. 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 Gracias.